Bueno, pues bienvenido de nuevo, después de ese debate tan interesante en el que, bueno, pues hemos analizado la situación actual de la política, en ello estamos, a ver cómo termina todo esto y de vez en cuando, siempre que podemos, nos damos un poquito de aire fresco, damos un paseo por esos maravillosos municipios de la Comunidad Valenciana y hoy toca uno que, bueno, es muy, más que recomendable, el que no haya ido, bueno, pues no se puede morir sin ir, tiene que ir y además muy significativo porque vamos a ver con el máximo representante, su alcalde, pues las circunstancias también muy peculiares de este municipio donde, bueno, pues la ciudadanía extranjera tiene también un peso específico e importante, como pasa en toda la Comunidad Valenciana, pero en este exactamente un poco más. Y dirán ustedes, ¿y de quién estamos hablando? Esta es la idea, la idea es que le crea un poquito así de intención de dudas y ahora, pues yo ya les digo cuál es el pueblo, es Finestrat y estamos con su alcalde, máximo representante, Juanfran, Juanfrancisco, Juanfran, Juanfran, Pérez Yorca, que, bueno, pues les voy a explicar un poquito en Finestrat, ustedes pueden encontrar muchísimas maravillas, que mejor que yo se lo va a poder explicar el alcalde, pero queremos también conocer un poquito de él, de cómo está la situación, vamos a hablar un poco de política también, porque tengo de formación profesional, este tipo de cosas me pasan, me encanta la política y vamos a hablar, pues qué ha pasado también, si esos libros que estaban aprobados se entregan, cómo está la situación, si ve mejoras, si no, si tiene un déficit insalvable o no, o es una deuda asumible, eso hablaremos también, pero antes de nada vamos a ver quién es Juanfrancisco, Juanfran, Juanfran, ¿casado? No, en estos momentos no. O sea que ha abierto a posibilidades también que nosotros desde aquí podemos decir, tiene usted un alcalde soltero. No lo recomiendo un político, no lo recomiendo, poca vida familiar, porque la política exige mucho, más de lo que se ve en una cámara o en un periódico, y está mal que lo diga yo, pero a las solteras o a los solteros que no se fijen en un político. La verdad es que una de las cosas que siempre vemos, Juanfran, es bueno, vuestro día a día, lo difícil que es en esa ocupación casi perenne, porque lo de alcalde es casi 24 horas al día, o sin el casi, ¿cómo es tu día a día y cómo es, cuando no estás haciendo política, ese Juanfran, ciudadano, amigo de amigos? Bueno, yo soy una persona muy sencillita, de verdad, como cualquier otra persona. Sí que tengo vocación de la política, siempre me ha gustado, he sido concejal antes de ser alcalde y la vivo muy en primera persona. Suelo ser de los primeros en llegar a trabajar, y no lo digo por quedar bien, se puede comprobar a cualquier compañero funcionario del ayuntamiento. Me gusta tomar café con ellos por las mañanas y enterarme de los cotillos como en cualquier otro trabajo. Me suelo quedar muchos días todo el día, porque me gusta atender a la gente por las tardes, porque casi toda la gente tiene un trabajo y yo prefiero que vengan por la tarde con más tiempo, porque te permite hablar más, y por la mañana despachar más con los técnicos municipales. Y sí que es cierto, pues como cualquier otra persona, tengo mis hobbies. ¿Cuáles son? Tengo uno, sobre todo, que me apasiona, que son los perros. ¿Ah, sí? Tengo cinco perros, todos de la misma raza, porque además tengo afijo de criador de esa raza, del Epanel Breton, que me da mucha tranquilidad disfrutar con mi familia y con ellos, y es lo que mejor me permite desconectar de la vorágine del día a día. Y a nivel de música, bueno, ¿tú te cocinas solo o cómo está la cosa? No, no, yo me peleo con la cocina o los restaurantes son buenos amigos. Yo soy de los que aún a veces apoya con la mamá. Afortunadamente tengo una madre joven que me echa un capote. Tengo a mi pareja también, por supuesto, que los fines de semana, sobre todo, porque entre semana cada uno tiene su horario y tiene su trabajo. Y los fines de semana si hay que cocinar en casa, cocino yo, me gusta. El problema es el día que puedes, pero no le hago asco a la cocina. Cuando quieres que te vea bien y tienes tiempo para prepararlo, ¿cuál es ese plato que Juanfran prepara y se sale? Yo soy muy tradicional. Yo creo que aquí vivimos en la mejor zona para comer arroz. Y cualquier tipo de arroz es bienvenido. Además, no sé si seré un experto cocinándolo, pero por lo menos lo hago con mucha pasión, como intento hacer todo mi trabajo. Y eso creo que hace que salga bien siempre. Ha sido un buen arroz. Un buen arrocito y sobre todo muy buena compañía, muy buena tertulia. Creo que es algo muy agradable y muy recomendable. Y digo yo, hoy en día me lo hago este planteamiento y, bueno, pues, visto lo visto, casi, casi que es una pregunta obligada. ¿Por qué la política, Juanfran? Porque la verdad es que, no sé si, ¿cómo se llama tu madre? María Dolores. A María Dolores creo que le damos un... Hijo, te vas a meter en política, te vas a exponer con todo lo que hay. Después de hacerme esa pregunta voy a intentar que mi madre no vea el programa. Mi madre me lo pregunta muchas veces, mi familia. Bueno, a mí me gusta. Y sobre todo la vocación de servicio público. Y entiendo el servicio público ya no solo por arreglar una calle o por mejorar tu municipio, sino por atender y poder ayudar a las personas. No hay cosa que satisfazca más, fíjate, que arreglarle la farola a ese vecino que te dice que la farola de su calle no va. Yo antes fui concejal de servicios técnicos y de las consejerías que he tenido antes de ser alcalde me quedo con esa. Porque es la que más te permite relación con los ciudadanos. Yo, fíjate, ahora que hay tanta historia con la transparencia, que al final hay que cumplir las normas. Pero que a mí, yo siempre digo que la transparencia no es publicar las cosas en un nuevo web porque la mayoría de la población no entra. La mejor transparencia que tiene que tener un político es la cercanía con sus ciudadanos y estar con ellos. Porque si tú hablas de tú a tú con cualquier ciudadano y le contestas todo lo que te pregunta, eso es ser mucho más transparente que colgar documentos. Que además, los documentos de la administración, te cansas de leerlos a la mitad. A mí me pasa. Entonces, eso hay que cumplirlo porque lo dice la ley. Sí, pero yo insisto que si tienes vocación política, la mejor transparencia es estar al lado de tu gente. Y la mayor, también me lo han comentado algunos de otros compañeros tuyos, la mayor frustración es no poder llegar a todo lo que a uno le gustaría llegar. ¿Cómo está esa salud, esa economía que tanto algunos alcaldes nos dicen, uy, fatal, fatal, ¿cómo está la vuestra para poder llegar a todo lo que quieras llegar? Bueno, es cierto que hemos pasado de una época muy difícil, que hemos tenido una crisis muy grande en todas las administraciones. Finestad sufrió también muchísimo. Pero yo soy un tío optimista y aquí estamos para solucionar problemas. La cosa económica en Finestad ha mejorado mucho, hemos tenido muchos ingresos, hemos empezado a tener inversión privada, que eso es la clave. Hay que ayudar a la inversión privada, no hay más. No se trata siempre de tirar de lo público, no. La gente tiene que saber que las cosas en lo público valen lo mismo que en lo privado. Entonces tenemos que tener mucho sentido común a la hora de gastar y también los ciudadanos tienen que tener mucho sentido común a la hora de pedir. Porque a veces lo que no pides en tu trabajo o en tu empresa o en tu negocio no se lo puedes pedir a la administración porque la administración es necesario en este país que tenga también cierta visión empresarial, que no la tuvo. Pero yo afronto el futuro con optimismo. Finestad tiene deudas, como casi todos los ayuntamientos, pero yo me he preocupado de que cuando lleguen los pagos se paguen y entonces lo traslado a aquel que tiene una hipoteca en su piso y sabe que todos los meses tiene que pagar esa hipoteca y que tiene la seguridad de que hizo las cosas con sentido común y que va a poderle hacer frente a ese pago. Pues yo así me lo tomo. Digo yo que a lo mejor, y haciendo hincapié en lo que tú decías, es una de las cuestiones, una de las asignaturas que podemos tener pendientes. Esa necesidad que ahora la estamos viviendo en primera persona de que lleguen los políticos a ver quién llega, a ver cómo lo solucionan, a ver qué me solucionan. Esa intervención, esa dependencia pública que a través de la inversión privada, como tú mencionabas y con menos protagonismo de lo público, no sería tan importante, que lo es porque lo política es, pero no sería tan importante como para estar esperando o paralizar un país porque resulta que el político de turno todavía no ha entrado en su puesto. Si dependiésemos menos de lo público, pues a lo mejor tendríamos mayor independencia económica. Lo público es importante igual que lo privado y lo que hay es que complementarse. Es cierto que hemos asistido, yo creo que hay un cambio social, un cambio de mentalidad en todas las personas. Yo siempre pongo el ejemplo, si en la época esta que tuvimos de bonanza, un alcalde hubiese llevado todas sus cuentas perfectas, pero no hubiese hecho la piscina cubierta, no hubiese hecho tal, no lo hubiese votado nadie. Y ahora nos hemos encontrado con la mayoría de ayuntamientos que nos habían hecho excesivas inversiones y el ciudadano ha empezado a primar más. Oiga, quiero un gestor más eficiente en el gasto que no en cosas que luego no sirven para nada. ¿Cuántos edificios públicos hay cerrados en toda la geografía porque al final no se le ha encontrado sentido? Pues bueno, pues ni una cosa ni la otra. Yo creo que ahí está el equilibrio. Y sobre todo, en Finestrata, hemos hecho muchos ejemplos de gestión privada con la pública, hemos hecho accesos a las zonas comerciales pagando los propietarios de allí y pagando también la administración y nos ha permitido tener muchas marcas comerciales como tenemos ahora, que somos un boulevard referente. Bueno, pues esos son ejemplos de que las cosas hay que hacerlas conjuntamente y que hay que valorar muy bien las cosas. Y mucho, hay que valorar mucho lo que cuestan. Vamos a hacer, pues esa es la idea y ahora nuestros espectadores podrán ver un poquito más de Finestrata mientras que nos lo van explicando, pero vamos a hacer un fin de semana que hago yo muchas veces con mis alcaldes de una escapada a Finestrata. El que no haya estado en Finestrata, el que no lo conozca, me he ido, está cerca de Benidorm, he terminado en Benidorm, o me he ido a Altea, a Finestrata no me he acercado. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos haces de agente de viajes? Y como alcalde nos dices, bueno, pues en Finestrata, si vienes el viernes tienes que ir aquí, aquí. Yo creo que la gran ventaja que tiene Finestrata es nuestra situación estratégica al ladito de Benidorm. Entonces, además, es un municipio para todas las edades. Te puedes ir con toda tu familia y puedes disfrutar del entorno del Puigcampana, uno de los parajes protegidos de la comunidad valenciana. Puedes visitar las rutas del casco histórico y tradicional. Además, hay unas rutas turísticas montadas a modo de juego y de adivinanzas para que los niños aprendan cultura, aprendan el valor artístico de las cosas jugando y divirtiéndose. Puedes disfrutar del senderismo. Luego te puedes dar un chapuzón a nuestra magnífica playa que tenemos la cara Finestrat. Una preciosa playa en un entorno muy bueno. Y además, por la tarde, te puedes ir de tiendas en la zona comercial. Puedes ir al cine, puedes ir a las tiendas y puedes pasar un día entero. Y desde hace ya unos cuantos años, además, empezamos a tener mucho alojamiento, tanto rural como hoteles en la playa, que al final puede estar todo el fin de semana haciendo cada tarde o cada mañana una actividad diferente. Y eso, Finestrat, yo creo que es una gran ventaja que tiene. Y además, decimos, siempre, algunas veces lo he mencionado, el otro día hablábamos con el alcalde de Busot, con Alejandro, y le decíamos, ¿no lo descubren antes los extranjeros algunas veces que nosotros mismos? Porque Busot tiene una grandísima población también extranjera. Finestrat, también los extranjeros llegaron allí y dijeron qué sirio más bonito, me quedo y se adelantan en algunas ocasiones a nosotros. Bueno, hemos estado unos cuantos años al 50%, al 50% de comunitarios no españoles y el 50% de nacionales. Ahora estamos en torno al 40-60% y es cierto, yo creo que, te doy la razón, creo que los extranjeros, las personas de otras nacionalidades que han venido a vivir allí disfrutan mucho más el municipio y a veces lo valoran mucho más que lo valoramos nosotros. Pero, también te digo que allí en Finestrat hay una integración muy grande de esos extranjeros y que ya participan prácticamente todos en las fiestas patronales, tienen sus propias peñas, allí llamamos barracas, participan en casi todos los actos culturales que hacen el municipio y son uno más... ¿Cuáles son las fiestas patronales de Finestrat? Las fiestas son en agosto, nuestro patrón es San Bartolomé, suelen ser siempre del 21 o del 20 al 24 de agosto y después tenemos algunas fiestas puntuales como que acabamos de pasar San Antonio, Santa Antoni, una fiesta muy tradicional, muy bonita, tenemos siempre después de la Semana Santa, organizamos, que va a ser el primer fin de semana de abril, un mercado tradicional gastronómico y artesano donde damos las asociaciones de allí cocinan y expliquen a la gente cómo se elabora el pato y luego se hace una degustación para todo lo que quiera. ¿De pato has dicho? Del plato, el plato típico. Por ejemplo, un día hacen allí es típico la coca girá, que es hacer una coca con verduras por las dos caras o un arroz en fresols o esbuñols como dulce, entonces cada... ¿Primera semana de abril? Primer fin de semana de abril va a ser este año y por supuesto aprovecho ya para invitar a todo el mundo a que venga. Es que yo ya me estaba autoinvitando. Estamos en torno a 60 puestos artesanos que se colocan dos días y además hay determinados talleres de cocina y de oficios, por ejemplo, vamos a enseñar cómo se hace el turrón en casa o cómo se hacen ciertas cosas que se están perdiendo y que queremos que se vayan recuperando y puedes participar tú allí mismo y hacer tu turrón o hacer tu arroz en fresols allí delante con la colaboración de todas las asociaciones y el ayuntamiento. Y la fiesta principal en el mes de agosto que allí no hay nadie, en el mes de agosto estáis casi vacíos, ¿no? Sí, la verdad que el mes de agosto estamos a tope, viene muy bien, muy buen clima, se disfrutan mucho y a las fiestas siempre las recomiendo. Además, soy yo muy barraquer, llevo desde la infancia saliendo, no me he perdido ningún año y sí, en fin, está pues en verano estamos hablando de que estamos casi en 14 o 15 mil habitantes y luego nada más terminar las patronales hemos hecho otras en honor al turista que las hacemos en la playa en el mes de septiembre, un fin de semana, para que también la gente que reside en la cala y en las urbaniciones más cercanas puedan vivir y disfrutar su fiesta también. Esa compatibilidad del turismo con el medio ambiente que tanto ahora se lleva allí alcanza grado de maestría, ¿no? Sí, porque fíjate una cosa que nunca me ha parecido razonable y es que a veces con tal de proteger las montañas hay un imposibilitado que la gente lo disfrutase, ¿no? Y en Finestrat se ha hecho de forma diferente. En Finestrat hay un nivel de protección muy alto en el Puigcampana que creo que es una de las cimas más emblemáticas de la provincia de Alicante pero hemos hecho una cantidad de rutas senderistas, una cantidad de áreas recreativas que acabamos de arreglar en la zona de la Fondelmolí y tal que permiten a la gente disfrutar de la montaña. Además hemos hecho un espacio de arte dentro del Puigcampana es decir, que la gente puede ver esculturas en algunos recorridos y hemos puesto una turistinfo allí al pie de la montaña para dar información de qué pues cómo comportarse porque desgraciadamente es cierto que a veces hay gente que no se comporta como debería pero yo siempre he sido muy crítico en que solo se pensase en la protección de las montañas y que al mismo tiempo no se pensase que eso está para disfrutarlo por los ciudadanos que eso es un monumento tan importante como puede ser una playa en nuestra zona. ¿Cómo ves en esto del turismo? Porque además creo que una de las concejalías también que gestionas es la de turismo. ¿Cómo ves este momento tenso que se ha producido y que se está produciendo? Hoy viernes estábamos también con la noticia de lo que ha pasado esta mañana en el Consel y bueno pues esa intervención según algunos esa colaboración según otros ¿cómo lo ves tú y en el ámbito de Finestrat ¿sientes algo de peligro o consideras que esa independencia seguirá y estará? Hombre, yo me da la sensación de que es que lo que se dice no es la verdad porque que las administraciones se coordinen en materia turística en esta comunidad pues me parece lo más normal nadie se puede alarmar por eso si es que eso lo tenemos que hacer en todas las competencias que los ayuntamientos se reúnan con la Diputación una Diputación con la Generalitat me parece perfecto y ese es el argumento que se esgrime por parte de la Generalitat Valenciana si era así perfecto pero el problema es que no lo demuestran porque si quieres hablar de coordinación y de diálogo y lo haces todo en base a un decretazo pues oye a priori no da esa sensación da la sensación de que quieres acaparar algo que no te corresponde o que yo entiendo que no les corresponde entonces pues vamos a ver qué pasa yo pues como Alicantino estoy preocupado estoy preocupado porque las tres provincias tienen sus cualidades turísticas pero yo creo que sin ningún tipo de duda la provincia de Alicante es la provincia que tiene que llevar el motor del turismo porque creo que somos una de las provincias de las tres primeras el número de visitas de turistas al año tenemos una ciudad tan importante como Benidorm que algo tendrá que decir también entonces yo creo que estas cosas hay que hacerlas bien que hacerlo a base de decretazos no es lo correcto y yo creo que aquí si alguien tiene que llevar la voz cantante no se trata del político de turno que esté en un sitio se trata donde estén los turistas y es la provincia de Alicante sin ningún tipo de dudas y con respecto al otro interlocutor estábamos generalita esa diputación una vez hemos tenido muchas conversaciones y nuestros espectadores lo saben con representantes de la diputación que una de las cuestiones que siempre defienden dentro de los diferentes argumentos para que la diputación continúe y esté ayudando es que a determinados pueblos hay cosas que nada más que llegan a través de la diputación sobre todo a los pueblos que no son tan grandes ¿no? ¿cuál es la experiencia de Juanfran de Finestrat con respecto a la diputación y si es necesaria o no o se puede cambiar o se puede renombrar pero si no habría que inventar algo similar? Bueno yo yo creo que yo que soy alcalde de un municipio de 8000 habitantes que acabamos de llegar a los 8000 habitantes pues claro que necesito la diputación provincial y la diputación creo que está pensada para los municipios sobre todo los pequeñitos de 0 a 5000 habitantes y luego de 5 a 10.000 habitantes porque hay una serie de servicios que te reclama el ciudadano que nosotros ayuntamientos más modestos no somos capaces de hacer pero dicho esto también te tengo que decir que todo este debate que se ha generado a las diputaciones porque las diputaciones no han hecho sus deberes bien cuando tocaba porque muchas veces se ha abusado de subvenciones por parte de la diputación a ciudades grandes que yo creo que se tendría que haber distribuido mejor en todos los municipios pequeños yo he sido muy crítico con eso yo cuesta siempre ser muy claro muy transparente lo que opino si se hubiese hecho bien al principio hoy no tendríamos ese debate y en ese debate yo estoy en la postura de que las diputaciones son vitales y esenciales para los pueblos medianos y pequeños y además hay un dato que es objetivo son y sobre todo por ejemplo la diputación provincial de Alicante es una administración que no se ha endeudado que tiene una economía muy saneada y que en estos momentos está siendo posiblemente el motor en cuanto a inversión pública de toda la provincia de Alicante en vez de censurarla tanto como hacen en Valencia que aporten por lo menos más capital a la provincia que yo creo que también nos vendría mal también es cierto Juanfran que ayudar mucho no ha ayudado el hecho de que los tres presidentes de las diputaciones de Castellón Valencia y Alicante por diferentes razones pero están imputados y este tipo de cosas al final hace que a veces estos arbustos el ex presidente que es el Ripoll en su momento y bueno Fabra y Rousse a veces yo le digo los arbustos no dejan ver el bosque y este tipo de cosas pueden hacer que se desvíe el tiro pero sí que es cierto que lo que pretendemos siempre y sobre todo desde este programa es que se vea ese bosque y no que los arbustos te impidan evidentemente hay un grave problema con la corrupción en la administración y evidentemente habrá que trabajar en ello y evidentemente creo que todos los partidos y yo hablo del mío que es el que más conozco no hemos hecho las cosas bien hasta el momento sobre todo hemos elegido muy mal y eso es una realidad tendremos que elegir mejor ¿y cómo debemos de elegir mejor? pues yo creo que debemos de elegir mejor que no elijamos solo nosotros que elijan todos los que son simpatizantes y militantes de un partido político es esto sencillo entre todos vamos a elegir quienes queremos que sean nuestros dirigentes y establecer mejores controles yo creo que para evitar la corrupción hay que hacer más prevención que luego adoptar soluciones porque cuando alguien comete el delito lo puedes echar pero el delito está ahí los ciudadanos yo creo que lo que querrán ver algún día es que ya no se den estos casos y estos casos hay que hacer políticas de prevención y políticas de prevención es hay un refrán que dice mejor ven cuatro ojos que dos pues vamos a hacer que todos los militantes además en la provincia de Alicante mi partido tiene muchos militantes 70.000 que entre todos elijamos mejor a las personas que nos tienen que representar y que nos aprovechemos de aquellos dirigentes que tenemos ahora de muy alto nivel y que están haciendo un gran trabajo como puede ser el actual presidente de la imputación César pues yo creo que una de las medidas preventivas es abrir más los partidos insisto ser los políticos mucho más cercanos con la ciudad lo hemos dicho y lo hemos dicho en alguna ocasión aquí cuando hemos hablado con nuestros políticos de diferentes diferentes colores pero decían la selección personal tenemos que mirar a ver esto de la selección de personal si nos lo miramos algo mejor y exigimos algún tipo de sistemática que nos impida no va a ser imposible porque este tipo de cosas son consustanciales casi al ser humano y ya en Roma existía la corrupción que llamaban corrupción electoral desgraciadamente existe y tampoco está la cosa como para dar excesivamente clases porque los partidos emergentes antes o después desgraciadamente digo desgraciadamente se verán tan bien salpicados pero esa selección de personal es importante a mí me han dicho me han dicho que tú has hecho una selección de personal en el equipo que tienes allí que es casi de las mejores cosas que has hecho en el planteamiento han dicho que son gente muy equilibrada que están muy bien también elegidas cuéntanos un poco ese equipo que tiene Finestral bueno yo tengo que empezar a decir que estoy muy contento de mi equipo que están haciendo una magnífica labor y yo lo que busqué es por supuesto que todos los gremios de población estuviesen representados y sobre todo me guié en gente que en sus trabajos profesionales estaba teniendo éxito he buscado que todos tengan su compatibilidad que puedan desempeñar bien su trabajo y tener y dedicar horas al ayuntamiento la mayoría tienen una dedicación parcial o por asistencia e intenté buscar que cada núcleo poblacional del municipio Finestral está muy segregado en urbanizaciones zona de la playa zona de la montaña busqué que cada zona tuviese un representante allí bajo ese perfil somos un equipo de gobierno muy joven en torno a una media de los 40 años más o menos tenemos sí que es verdad que tenemos un concejal de más edad y tenemos también un concejal mucho más joven pero la media está en torno a unos 40 años la mayoría sigue manteniendo su trabajo o su profesión y de momento yo tengo que decir que de cara al ciudadanos están haciendo una gran labor porque no se nota que uno tenga exclusividad o tenga una dedicación parcial porque están haciendo un buen trabajo yo creo que insisto que las claves a veces es elegir bien tu gente el equipo qué importante es tener un buen equipo y en esa presencia del 40-60 que dices ahora pero que ha estado en el 50-50 cómo se ha hecho para la convivencia con los extranjeros qué aportan qué han aportado porque realmente tienen un peso específico importante tú te diriges en noruego algunas veces en los mítines bueno por ejemplo yo ayer hice yo rindo cuentas a la ciudadanía cada 3-4 meses y ayer hice una en inglés solo para las personas que no dominan muy bien al español aún en torno intentamos que los viniesen en 40-50 personas para que pueda haber un diálogo que el diálogo es vital si los políticos solo hablamos si no escuchamos también vamos mal es más importante escuchar nosotros tenemos un departamento allí que es muy gracioso que le llamamos Ron que es residente de otras nacionalidades donde tenemos 6 personas además en mi equipo de gobierno hay una concejal inglesa Victoria Curtis y tenemos un programa de asesoramiento de traducción para aquellos documentos oficiales que les llegan bien sean de la administración local o sean de otra administración incluso a veces tenemos un sistema de traducción de cara al médico o las reuniones de Lampa en el cole o la reunión con el profesor para facilitarles es más la integración en el municipio y luego tenemos una rama cultural con ellos que estamos intentando que conozcan mejor la provincia que se integren mejor y cada equis tiempo hacemos unas rutas culturales y unos viajes culturales con todos ellos para que conozcan algunas zonas de la provincia y conozcan un poco de dónde venimos y cómo hemos llegado a ser como somos ¿y a dónde vamos? Don Juanfran ¿a dónde vamos? a dónde nos gustaría llegar yo muchas veces hago a mis invitados ya lo saben ustedes los que nos siguen ministros a veces presidentes de gobierno durante tres minutos para que tomen las decisiones que quieran con un presupuesto impresionante absoluto si tuvieses esas posibilidades ¿dónde te gustaría ver a Finestrad en unos cuantos años? Bueno yo creo que todos tenemos que ser conscientes en qué posibilidades podemos vivir entonces a partir de ahí aplicar mucho el sentido común y trabajar en esa línea yo espero que Finestrad siga siendo un municipio de aquí muchos años con una enorme sensibilidad con el medio ambiente como lo hemos tenido siempre y que sigamos demostrando que tener sensibilidad con el medio ambiente no es incompatible con seguir creciendo con seguir desarrollándose y sobre todo mantenernos donde estamos aprovechar nuestra situación geográfica que estamos pegados a Benidorm y pegados a ciudades importantes como también Villa Joyosa y seguir complementando toda la actividad turística de Benidorm en aspectos como nuestra zona comercial nuestro respeto al medio ambiente también nuestra playa y yo no no transformaría mucho las cosas yo creo que las cosas tienen que ir creciendo con tranquilidad con sosiego pero siempre seguir mirando hacia adelante seguir aspirando a ser un poquito mejor siempre te voy a decir una cosita y quiero que me la expliques vamos a ver nosotros hemos estado escuchando y ustedes lo están escuchando porque nos afecta a todos los que somos padres y tenemos a los hijos en los coles bueno pues de esta ayuda a la población que hay para que se nos ayude con los libros con los libros de nuestros hijos a mi me parece una cosa curiosa y creo que a ustedes también en casa le va a parecer el ayuntamiento de Finestras tiene el dinero para poder ayudar la diputación en la parte que ha puesto también lo ha puesto Generalitat incluso pues el dinero está en una cuenta bancaria y este hombre que quiere darlo por ahora ¿no puedes darlo? No, no puedo darlo esto es un sainete la norma se creó como un sainete y esto acabará como un sainete yo en primero siempre me ha manifestado personalmente en contra de la norma pero creo que mi deber institucional si me lo pide el presidente de la Generalitat lo tengo que cumplir o lo tengo que hacer yo creo que las administraciones no están para pagarle a todas las cosas las administraciones están para ayudar a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan y siempre pongo un ejemplo mis hijas se van a beneficiar de esa ayuda porque se ha distribuido a todos por igual y me parece muy injusto que mis hijas cobren ese dinero de los libros y a lo mejor a una persona que ahorita solo se le paga un 15 o un 20% cuando yo se lo pagaría a todos ellos y mis hijas que se quedasen sin la ayuda de los libros dicho esto el sainete que tenemos en Finestras es que las tres administraciones hemos aportado el dinero lo tenemos en una cuenta bancaria y no podemos pagarle a los padres porque nos tienen que remitir una autorización especial a la Generalitat Valenciana al ser un municipio que no tenemos competencia y no nos lo remiten porque los técnicos de la Generalitat no saben cómo elaborarlo porque entienden que si nos lo remiten por una parte incumpliría el Ayuntamiento de la ley y si no lo hacen pues carece de lógica porque la Generalitat ha aprobado la orden y así estamos a la espera pero ¿por qué incumpliría la ley? ¿por qué tenéis deuda todavía pendiente? porque aquellas administraciones locales que tienen que no que tienen deudas y no tienen esas competencias la ley dice que no se pueden que no pueden gastar dinero en aquellas competencias que no son suyas y para gastarlo necesitas que la administración pertinente te autorice vale pues da que te den la autorización y se gasta sería lo lógico pero claro a lo mejor el técnico que tiene que emitar el informe como es de la Consejería de Hacienda considera que no lo puede emitir no lo sé cómo le explicas a un padre tú como no sé si tienes hijos tengo dos tienes dos tú como padre si yo alcalde voy y te digo oye no te pago por esto por las competencias por la ley de la administración pero el dinero tuyo lo tengo ahí lo tengo ahí tú me dirías oye a mí no me cuentes cuentos chinos y págame pues así estoy un poco como alcalde oye Generalitat no me cuentes cuentos chinos autorízame porque no tiene ningún sentido que tengamos dinero aportado por la Diputación aportado por la Generalitat y aportado por el Ayuntamiento que no podemos gastar en otra cosa y que los padres no pueden recibirlo en el tema de los libros pues así está nuestra situación por lo menos están en una cuenta que te esté dando algo de beneficio ten cuidado con los productos bancarios nada nada allí está depositado yo sigo pensando que si esas cosas que se hacen por decreto si hubiesen hablado antes con los ayuntamientos que además tenemos una federación al respecto que claro que como ejerce más de herramienta política que como federación de municipios pues lo hubiésemos podido consensuar si a mí me dicen que se tiene que hacer yo lo hago pero vamos a hacerlo bien porque al final la imagen es muy mala claro bueno pues esa imagen que estábamos hablando es muy mala en ese punto pero en lo que es ir a filestrar tienes un minutito el minuto de oro para decirle invita a la gente para que vayan a ver a ese precioso municipio porque ya estamos en esas en ese recta final del programa hombre pues yo creo que cualquier alicantino que quiera van a gloriarse decir que conoce bien su provincia tiene que pasar por allí nosotros nuestro slogan que estamos utilizando es Finestrat ven a conocerme porque insisto que tenemos una situación muy buena geográfica al lado de Benidorm y que permite hacer muchas cosas desde el senderismo desde el deporte náutico desde el deporte de montaña desde las compras desde las visitas guiadas culturales en el municipio de las fiestas de la gastronomía tenemos muy buenos restaurantes que se me ha olvidado comentarlo y los restauradores se enfadarán conmigo en fin Finestrat puedes pasar todo el fin de semana y insisto haciendo una actividad diferente cada día y probando y degustando en un restaurante diferente en una zona de compras diferente y además en breve en breve a partir de junio tendremos también un campo de golf en el municipio que ofreceremos además un turismo deportivo que nos falta y que espero que antes del verano tengamos ya en marcha pues tienen de todo tienen de todo y las que nos vienen desde Valencia pues tampoco está tan lejos Valencia cogen un poquito la carretera para abajo y a la derecha y se salen un poquito y allí tienen ustedes también a Finestrat y además podrán ese fin de semana pasarse también pues como decía Juan Fran por Benidorm pueden visitar otros municipios que van a necesitar más de un fin de semana de verdad estos bueno miles de seguidores que tenemos también en Valencia que bajen a Finestrat que los vean los alicantinos muchos ya hemos ido por allí y repetimos y seguiremos repitiendo y al alcalde del pueblo darle las gracias no gracias a vosotros por pensar en Finestrat y espero que nos sigáis teniendo en cuenta y sigáis visitándonos y informando de todas las cualidades que tiene nuestro municipio vamos a establecer Juan Fran una reunión cada determinado tiempo para ver cómo va esa salud política de Finestrat y sobre todo para que bueno pues la gente siga viendo que hay lugares que merecen muy mucho la pena en un momento en el que parece las cosas un poco oscuras y que vienen estas ráfagas de luz como es la ciudad de Finestrat muchas gracias gracias a vosotros pues nada ya les decía yo a ustedes tenemos otra de las ciudades ya hemos pasado por muchísimas revísenlo pueden verlo también en el Youtube nos están vendiendo estas ciudades de una manera excepcional sus máximos representantes el número uno de cada uno de estos municipios y bueno pues la gastronomía ese abril primer fin de semana no falten allí en Finestrat y en agosto bueno pues el que no pasa por Finestrat en agosto lo que pueden tener es acumulación de gente hay otros momentos también en el que se puede pasar ahora es un grandísimo momento también para acercarse ya les decía acerca de Finestrat pues pueden matar ustedes cinco pájaros de un tiro porque pueden pasar por bueno pues muchísimos lugares emblemáticos también de la comunidad valenciana medio ambiente con mis hijos allí a verlo de una manera divertida con esas adivinanzas que tan inteligentemente han puesto desde el ayuntamiento para que bueno pues todo sea con los niños siempre tiene que ser así algo más divertido no hemos defraudado nunca lo hacemos aquí en tiempo nuevo y ahora ya viernes ustedes a estas horas ya de la noche lo que tienen que hacer es lo que yo les digo siempre la obligación de ser felices y disfrutar del fin de semana ¿con quién? con los suyos si han tenido la posibilidad durante la semana de verlos muy a menudo perfecto síganlo en el fin de semana y si como muchos de los que trabajamos no tenemos esa posibilidad el fin de semana es el mejor momento para disfrutar de los que nos quieren nosotros aquí ya saben también les queremos nos vemos el martes hasta el martes que nos vemos